La verdad que fue un año bastante largo, a lo que respecta a lo deportivo, porque bueno, tenemos mucha... Yo considero que hay muchos equipos dentro de lo que es la liga, pero bueno, es lo que hay, hay que competir de esa manera, pero ya en esta fecha ya me parece que ya se hizo muy largo, de todas maneras, bueno, también uno cuando no llega a la definición del campeonato con chances, por ahí también se te hace un poco más largo, pero la verdad que el año fue bastante bueno, como vos decís, creo que fue un buen año, nosotros intentamos armar un proyecto con un cuerpo técnico nuevo, la mayoría tratar de jugar con chicos del club, este año solamente, bueno, en el primer torneo no se incorporó, se jugó con lo que había totalmente el año pasado y con los chicos que subían de las divisiones de inferiores, se hizo así una incorporación a mitad de año, que se lo trajo a Carlos Villordo, y bueno, de esa manera se compitió, por eso te digo, los dos torneos que se jugó, tanto en el Clausura como en el Apertura, se peleó hasta ahí faltando 3, 4 fechas, después bueno, nos quedamos, nos faltó un poco de nafta, pero se compitió, se compitió con los equipos que están ahí arriba, con los equipos que yo considero que dentro de la liga ahí tenés 6, 7 equipos que son competitivos, que cualquiera puede ganar el campeonato, así que bueno, se le compitió de igual a igual, tuvimos también este año tuvimos la mala suerte de tener muchas lesiones, muchos jugadores importantes que han estado lesionados durante el año, muchas expulsiones, que bueno, eso también no lo solíamos tener, pero recurrimos también mucho a las expulsiones, y bueno, por eso te digo, dentro de todo, el año fue bueno, y tampoco es que se termina tan abajo, sino que terminamos los dos torneos, como te dije, ahí en los primeros puestos. Seguro, bien decías que apostaron a los chicos del club, y da la sensación, también viendo lo bien que le van a los chicos de las formativas, que acá hay futuro, que se puede armar equipo de acá en más, con justamente una base del club. Sí, sí, seguro, por eso te digo, siempre hay que trabajar, yo considero que hay que mirar para abajo, apostar a lo que vos tenés abajo, estamos dentro de una liga que es muy competitiva, vos lo habrás visto los equipos que son competitivos, como te digo, el año es largo, entonces tenés que rearmarte como para competir con eso, pero sí tenés que mirar siempre para abajo, y los chicos que realmente tienen futuro, que nosotros tenemos varios, apostar, ir dándole rodajes como para que, bueno, se afiancen en primera, y sí, dentro de uno o dos años estén compitiendo a la par de cualquier chico de primera. ¿Cómo fue el año para la subcomisión, SEBA? ¿Tuvieron que hacer muchos beneficios? ¿Cómo se manejaron para ir con ese tema? Que sabemos que es una cuestión del día a día, de mucho esfuerzo. Sí, realmente eso es peor que lo deportivo, en lo que es, sí, pero bueno, tratando de trabajar siempre para el club, uno sabe cómo son las cosas, es costoso tener un plantel de primera división y compitiendo en una liga, así que, bueno, sí, hay que llevarse a hacer muchos beneficios, a recaudar como se puede, y, bueno, ese sí, en lo económico fue un año bastante duro, pero bueno, siempre tratando de, agradeciendo el apoyo que siempre tenemos de la asociación mutual, que eso es importantísimo, y, bueno, también el aporte del club y todo, así que, con eso uno más o menos la va piloteando y se llega al año bien, cerrando un año bueno.